Estamos capturando criaturas mágicas en mi mundo de Minecraft Si no sabes a lo que me refiero, es una serie que tengo en TikTok Y más aparte, tengo en mis streams Que hago streams todos los días a partir de las 7 y media, recuerdenlo Que esta serie se basa en que tenemos una zona donde guardamos a las criaturas mágicas que hay en nuestro mundo Por el momento tenemos a duendes, que ya tapamos unos duendes De este lado, atrapamos a tres Si nos vamos por este lado, también tenemos a las hadas Las hadas de adentro están bien bonitas, o sea, están muy lindas De hecho, mira, justamente una de ellas está en la casa Ya se acaba de salir, pero estaba adentro Tenemos a tres hadas de este lado, la neta les digo, están muy bonitas Están como que todas tiernas Y si nos salimos, con permiso, con permiso, con permiso Vamos de este lado, tenemos a un dragón Que la neta no sé por qué se mira así Se mira como que muy malvado, o no sé si este bujo, así Pero tenemos a un dragón, que también ya lo cazamos Y tenemos a dos sirenas buenas Porque hay sirenas buenas y sirenas malas Tenemos a dos sirenas por este lado La neta están igual muy bonitas Me voy a quedar callado un segundo para que escuchen como cantan Pero el día de hoy queremos cazar a un ogro Un ogro así de los grandotes De los que matan a los duendes De los que matan dragones De los que matan... Vaya, son malos, ¿ok? En este modo de juego los ogros son malos No, no es como Shrek No, Shrek Shrek es bueno, ¿ok? Deja un like en este video si tú crees que Shrek es buena persona, ¿ok? Yo la verdad creo que... Sí, creo que Shrek es bueno Así que deja tu like Así que vamos a darnos a la tarea de ir a buscar un ogro Y pues bueno, vamos a ver si podemos sobrevivir Antes de irnos de este lado le hice una mini casa Le hice como para que pueda estar aquí Como el ogro sí es un poquito más grande Pues obviamente ocupa un poco más de espacio Si te bajas por este lado no hay nada todavía Pero igual podemos estar adornando para que sea más bonito Ahora sí, sin nada más que decir Vamos a la exploración Ojo que es de noche, ¿eh? Debemos tener un poco más de cuidado con ese tema Porque va a estar un poquito más difícil sobrevivir de noche Y más, si les digo, es un mundo donde hay... O sea, mira Dos fantasmas, güey A ver, vamos a por ellos, vamos a por ellos O sea, les digo Este es un mundo que tiene bastantitas cosas Y la verdad Como van avanzando los días Se van poniendo más y más complicados Ahí está, listo Ah, es que hay un cementerio de este lado Ok, por eso parecen fantasmas y esas cosas No, 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 mira Vámonos de aquí, güey Vámonos de aquí A lo que venimos nosotros Que es a intentar buscar un ogro Que yo creo que sí lo vamos a encontrar La verdad Solamente es de estar explorando y así Pero el fantasma me sigue todavía Lo voy a matar, güey Ahí está, vámonos a explorar ahora sí Vamos a explorar de una forma más tranquila Vivimos en una zona donde hay demasiadas montañas Eso puede ser bueno Pero también puede ser malo, ¿eh? Ahí está, vamos a subir por acá Y esta serie, si no la conocían Si no me siguen en mis otras redes sociales Acuérdense que en mi descripción Siempre están todas mis redes sociales Y en la que estoy más activo Es en TikTok y en Twitch, ¿ok? Para que vayan a seguirme De aquel lado que se aprecie demasiado el follow Pero no le veo futuro hasta por aquí Así que yo creo que nos vamos a ir Otra zona más lejos No sabían, aquí en la zona de montañas Es donde más aparecen criaturas mágicas, ¿eh? Por si me ven por aquí Por eso hace rato dije Que no sé si era bueno o era malo Estar rodeado de tantas criaturas mágicas, ¿sabes? Y si queremos sobrevivir Todos los días Pues va a estar aún más difícil, ¿sabes? No, 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 ¿what? No mames, son muchos Son muchos fantasmas, güey A ver, vámonos, vámonos Vámonos de aquí, vámonos de aquí, güey Yo puedo irme de aquí No mames, son dragones muertos Sí, güey Pobrecitos dragones, güey No, míralos, güey Pobrecitos Ok Está el ogro en esa cueva A ver, vamos, acercamos a los dragones Güeyes No manches, mira Están O sea, ya Está gigantesco Y el ogro pudo contra él, ¿sabes? Me sorprende demasiado porque Comparen mi tamaño Con el tamaño del dragón O sea Miren esto El dragón vuela El dragón Ok Esto puede que esté un poquito más difícil De lo que pensemos, ¿eh? Esto puede que sea un poquito más complicado Ven, 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 ven Buenas noches, señor ogro Buenas noches, buenas noches Buenas noches, buenas noches Mira Lo podemos mantener así, güey Con puro flechazo Con puro flechazo Con puro flechazo Le podemos bajar la vida así, güey A puro flechazo No Sí baja mucha vida, eh Baja mucha vida Baja bastantita vida Así que con arco estamos bien, güey Vamos a matarlo, güey Vamos a intentar Bajarle lo máximo Que se pueda con el arco, güey Ahí está Ok, ok, ok Sencillito Nos dejó algo Sí, sí, sí Ok Lo encapsulamos Lo encapsulamos aquí, güey A ver Vamos de regreso a la casa Vámonos a la casa Vámonos a la casa Esto de los dragones Lo voy a tener que investigar, eh Voy a tener que investigar Si hay más dragones por el mundo O si ya no hay Porque me sorprende mucho Que el ogro Pudo contra esto, eh Pero vámonos hacia la casa Vámonos hacia allá Va a ser un camino largo, la verdad También les iba a decir Que me cuesta mucho Grabar estos videos Así que por favor Si estás viendo este video Deja tu like Y compártelo con un amigo, ¿eh? Que no te cuesta absolutamente nada Compartir el video Así que vámonos de este lado Para llegar hacia la casa Vámonos, vámonos, vámonos Coye, coye, coye Hasta se hace complicado Se hace complicado, ¿sabes? Se hace complicado estar sobreviviendo Pero no pasa nada Igual somos muy pros Y no hay problema por ese lado Ya me lo llegamos a la casa Ya me lo llegamos Aquí es el cementerio Hace rato donde salen los fantasmas Pero no me quiero meter aquí No me quiero meter con ninguno de ustedes Así que con permiso Sí, pero estás allá Estás allá Ahí está, güey Llegamos a la casa Vamos a encerrar al ogro de una vez, güey A ver, con permiso Con permiso Y hay que hacerlo Y hay que hacerlo Con demasiado Cuidadito, güey Ahí está, güey Por fin Capturamos Al ogro En Minecraft O sea, creo que era De los que más me pedían Aparte del unicornio Y si este video Tiene bastantes likes Pues vamos a cazar Un unicornio, ¿va? Recuerden que nos quedan Bastantito espacios todavía Así que díganme Cuál quieren que sea La siguiente criatura Mutante que quieren Que capturemos Espero les haya gustado Demasiado el video de hoy Si les gustó Ya saben que pueden apoyarme Dejando un like Un comentario Y más que nada Siguiéndome por mi canal De Twitch Que está apareciendo Ahorita en la pantalla Así que ve y sígueme Por favor, te lo pido Me apoya demasiado Que lo hagas Y nada más que decir, amigos Espero les haya gustado el video Me despido Mi nombre es Diego Y adiós Adiós Adiós